Hola, 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 hola Buenas tardes Hola, hola, hola Hoy en mi piel No es pensable Soñarte No quites ver Corazón dejarte No es pensable Que empiezo a recordarte No hay más que ningún recuerdo claro Y mis toculos ya le gustaré Mala vez El aunque me quiera ¡Suscríbete! Al fin, tuve que empezó, a pensar después, que haber estado en otra parte, lluvia, y ya correndo atrás de vos, vamos a seguir, en este dolor, nunca te seguí, tu voz, ya pude ver, otro dolor, y ya correndo atrás de vos, que haber estado en otra parte, lluvia, y ya correndo atrás de vos, 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 En fin, les hablo que empiezo a recordarte Y tú la veas, que hay más que tu recuerdo que no estallé volviendo Te lo ves ¡Hey! Dejé, 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 dejé. No, 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 no a mi familia que está ahí a mi compañero